Hola, mi nombre es Ana, estoy estudiando servicios farmacéuticos aquí en CENSA y el día de hoy estamos presentando básicamente lo que es el uso adecuado de los antibióticos. Estamos dando una pequeña explicación sobre qué son antibióticos, cómo se deben tomar, utilizar, almacenar, un poco de su historia y qué puede pasar si los utilizan mal. En este caso sería la resistencia bacteriana. Básicamente hacemos esto para informarle a la gente que no pueden usarlos, ¿por qué sí? Porque pueden generar resistencia bacteriana y tener problemas graves para su salud. Hola, mi nombre es Manuela Vázquez Villa, estoy cursando la técnica laboral en auxiliar en servicios farmacéuticos. El día de hoy nos encontramos en un stand donde estamos hablando de los medicamentos, del uso adecuado, cómo almacenarlos en la casa, fuera del alcance de los niños, también estamos hablando sobre la automedicación. ¡Gracias!